Este sábado, 6 de enero, ciclo de cine veranero, así fue como le pusimos. Bueno, la idea de arrancar el cine fue porque tenemos un proyector que es prestado, pero bueno, de usarlo y poder seguir generando actividades acá en el espacio. Y empezamos con la temática de anime y vamos a pasar la princesa de Mononoke, que nos parece que es muy interesante, dejo un mensaje que está bueno que lo tomemos. Y bueno, también Afro Samurai, que no la vi, pero me dijeron que también está buena. Así que, nada, bueno, los y las esperamos a compartir a las 20 horas. Va a haber un buffet que también lo hacemos nosotras y nosotros acá en el espacio. Y de esa manera nos autogestionamos. Y bueno, invitarlos, van a seguir habiendo, va a haber más ciclo de cine. Así que, bueno, cualquier propuesta, cualquier idea, ya se abrió la agenda en la sala para que vengan a sacar fechas, para compartir, a conocer el espacio si no lo conocen. Y bueno, acá los esperamos acá en la sala mantra. ¿Va a ser adentro o afuera la proyección? Y la idea, estaría bueno que quedó del Patagonia Rebelde un espacio en blanco, que se pasó una proyección ahí. Estaría bueno hacerlo afuera, a mí me gustaría que sea afuera, pero bueno, si está feo, hace frío, lo que sea, se hace adentro, no se suspende. Así que eso también está bueno aclararlo, que no se suspende por mal tiempo. Vicky, ¿en qué otros proyectos andan acá en la sala mantra? Y talleres, talleres de verano, ahí se va aproximando un taller de teatro, un intensivo, que bueno, ahora vamos a subir a la página, el evento, el taller, por la página que se llama La Salamandra, tenés que poner bien marionero, porque si no aparecen un montón. Y bueno, con talleres de verano, con propuestas también para afuera, también armando, tratando de ver cómo nos organizamos para hacer una cooperativa de trabajo. Y bueno, viendo muchas cosas. Y bueno, y eso, invitarlos, invitarlas a que el espacio está activo y hay que activarla. Y bueno, mañana el cine, ¿qué costo tiene? Es gratis, la entrada es libre y gratuita, solamente va a estar el buffet, que va a haber panes, pares saborizados, tortas, jugos, para los niñes. Así que, bueno, los esperamos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.